Página 149. 4. Una política de movilidad humana con los derechos humanos en el centro. 31. Abandono del paradigma securitario y de las devoluciones sumarias. Apostaremos por una política integral de movilidad humana que promueva una movilidad con derechos, mediante el establecimiento de espacios de diálogo y colaboración entre países de origen, tránsito y destino, añadiendo a la agenda cuestiones que vayan más allá del control fronterizo o de la seguridad. 3. Aplicaremos la ley de transparencia en todos los acuerdos migratorios con terceros países para avanzar hacia un modelo de gestión migratoria innovador y positivo, poniendo fin a los acuerdos bilaterales de externalización de fronteras con países que no garantizan el cumplimiento de los derechos humanos. 4. Fortaleceremos y garantizaremos los instrumentos para la acogida y defensa de las personas en necesidad de protección internacional, así como las vías de acceso al asilo. 5. Tipificaremos el delito de devolución sumaria en frontera y eliminaremos la disposición adicional de la ley de extranjería que legitima esta práctica, financiando y promoviendo mecanismos de monitoreo independiente de los derechos humanos en la frontera surpara, que masacres como la de Melilla en junio de 2022 no vuelvan a suceder nunca más y se depuren todas las responsabilidades. 32. Un nuevo pacto de migración y asilo para que el Mediterráneo deje de ser una fosa común. Lideraremos una coalición de países para avanzar hacia un nuevo pacto de migración y asilo de la Unión europea que facilite el establecimiento de corredores humanitarios, concrete un mecanismo de reasentamiento vinculante y permanente, más generoso que el actual, aumente las cuotas de reasentamiento, fomentando el patrocinio público y privado, además de reforzar la gestión multinivel entre gobiernos locales, regionales, los estados miembros y la Unión europea. 33. Aceleración de la adopción de legislación y acuerdos internacionales en migración, asilo y refugio. Promoveremos la ratificación, a la mayor brevedad, de la Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares. 34. Aseguraremos la implementación de los acuerdos del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. 35. Avanzaremos en la transposición plena de las directivas europeas en materia de protección internacional. 36. Promoveremos la reforma de los instrumentos de extranjería y consulares de acuerdo con los procedimientos comunitarios de concesión o retirada de la protección internacional. 37. Aseguraremos el pleno respeto, implementación y monitoreo del Plan de Acción contra el Racismo de la Unión Europea. 38. Impulsaremos el reconocimiento de las migraciones climáticas, promoviendo la implementación promoviendo su inclusión y protección en la legislación de migración, asilo y refugio. 39. Página 150. 34. Un acceso al asilo más sencillo, rápido y democrático. 40. Estableceremos un procedimiento para atender los casos de asilo que se presenten fuera del territorio nacional, para proteger la vida de todas las personas, con independencia de su estatus jurídico. 41. Aseguraremos que los consulados y embajadas de España reciban las solicitudes de manera presencial o virtual, garanticen el acceso físico a la representación y habiliten un espacio seguro para atender a las personas solicitantes. 42. Facilitaremos el traslado a España de las personas a las que se otorgue protección o a las que se autorice su traslado durante la tramitación del procedimiento. 43. Garantizaremos el pleno cumplimiento del principio de no devolución . 45. Protección de la ciudadanía española en el exterior. 44. Reforzaremos la red consular y de extranjería con la ampliación de su plantilla y actualizaremos los salarios y el Acuerdo de Condiciones de Trabajo Administración Sindicatos de 2008 para el personal laboral en el exterior. 45. Pondremos en marcha una política de diáspora integral, hasta ahora ausente, hacia los españoles residentes en el extranjero, que conlleve el pleno respeto y la promoción de los derechos recogidos en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior, incluyendo vías para seguir facilitando el voto en el exterior tras eliminación del voto rogado, asegurando que toda la ciudadanía que solicite el voto como ERTA y se encuentre registrado como CERA en otra demarcación consular no vea impedida su derecho al voto, consolidar la transformación digital de los servicios consulares, compatibilizar la asistencia sanitaria en el extranjero con la asistencia en España o aumentar la oferta de clases de lengua y cultura española a la comunidad en el exterior. 46. Estudiaremos la creación de una circunscripción electoral exterior para ensanchar la democracia española más allá de nuestras fronteras, con una representación política proporcional a su número.